Sí, el panorama actualmente es un desabastecimiento de diésel en todo el país. Estamos teniendo inconvenientes no sólo en nuestra provincia, sino en la mayor parte de las provincias de la República Argentina. Y esto se debe a lo que veníamos denunciando ya hace mucho tiempo, de un congelamiento muy prolongado de precios, cuando el precio del commodity del cual se extrae el combustible, que es el barril de petróleo, ha ido subiendo muy fuertemente, como así la devaluación del dólar. Eso hizo que actualmente el comprar combustible, porque nuestra República necesita importar aproximadamente un 30% del combustible que necesita para funcionar nuestra economía, tiene que ser importado, no se produce en el país. Importar ese combustible hoy está aproximadamente un 35% más caro de lo que terminan vendiéndolo en la Argentina. Por lo tanto, las empresas petroleras tratan de evitar esa importación y sólo entregan el producto que se consiga a nivel local y que se procesa a nivel local. Por lo tanto, estamos teniendo un déficit de aproximadamente un 30% en el combustible y en una temporada de altísima demanda, como es la cosecha de granos gruesos, que es lo que estamos viviendo actualmente, esto se complica aún más porque hay una demanda muy fuerte de diésel y no hay posibilidades de importar ese producto. Por lo tanto, está generando esto que estamos hablando, se debe a un precio congelado que impide que se pueda importar y que podamos suplir esa demanda actual. No, Argentina ya hace muchísimos años está produciendo y refina aproximadamente un 70% de las necesidades que tiene Argentina y lo demás importa, porque en realidad se importa el combustible que hace falta, que es el diésel. Las naftas, la totalidad de la demanda de Argentina se puede cubrir con la producción local y el resto se exporta, digamos que son los negocios como para que Vaca Muerta también esté funcionando y todas las inversiones que se han hecho en el sector petrolero. No, problemas con las naftas hasta el momento no estamos teniendo, pero porque hay una demanda muy baja, estamos esperando que esa demanda pueda ser problemática la semana que viene con el fin de semana de Semana Santa, donde hay una demanda muy fuerte de combustibles nafténicos y lo que estamos teniendo actualmente, que todas las estaciones de nuestra provincia están sufriendo lo mismo, sea de la marca que sea, es problemas con el abastecimiento de combustible diésel. No está habiendo ninguno de los dos productos, o sea, tenemos un gasoil y un diésel premium, no está habiendo ninguno de esos dos productos y las estaciones hoy en día están despachando con cupos para poder administrar el poco combustible que le están mandando las petroleras.